Buenas noches para todos y para todas. En nombre de la Crayusta de la Universidad de Santo Tomás, le damos una cordial bienvenida a este nuevo conversatorio. Me permito darle la palabra a Jessica Perdomo, socióloga de la Universidad de Santo Tomás. Bienvenidos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Luz Marina. Bienvenidos a todos a este cierre del ciclo de conversatorios propuesto por el Círculo del Eterno Femenino. Quisiera iniciar leyéndoles un poco sobre la presentación de nuestro círculo y pues de ahí en adelante como una presentación de la forma en cómo se va a desarrollar el conversatorio. El Círculo Femenino del Grupo de Trabajo Interdisciplinar e Interinstitucional Batallas Culturales y el Cray de la Universidad de Santo Tomás presentan el ciclo de conversatorios, disertaciones en torno a lo femenino. Este espacio de carácter académico y formativo se crea con el objetivo de dar a conocer un conjunto de reflexiones teóricas en torno a la feminidad. Para este propósito, se ha decidido organizar las sesiones por temáticas. Cada sesión contará con la participación de tres panelistas, un moderador, miembro del círculo femenino y el grupo de asistentes. La metodología del conversatorio se desarrollará teniendo en cuenta tres momentos. El primero es la presentación del orden del conversatorio y de los panelistas. El segundo, el desarrollo de las preguntas centrales, para lo cual cada panelista contará con 30 minutos. Tercero, espacio para preguntas e intervenciones de los asistentes. El tema a disertar el día de hoy se centra en el eterno femenino, puntualmente, alrededor de la pregunta, ¿qué es el eterno femenino? Para dar desarrollo a la conversación, formulamos las siguientes preguntas específicas a cada panelista. La primera de ellas es, ¿hay un principio femenino que resplandece a través de las mujeres de cada tiempo y de cada época? La segunda, ¿cuáles son los arquetipos femeninos de la cultura occidental? Y por último, ¿cuáles son los atributos espirituales de la feminidad en Occidente? En ese sentido, les contamos que hoy estamos con tres panelistas. La primera de ellas será Susana Castellanos de Subiría, literata por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en educación de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado sobre religiones afroamericanas en La Habana, Cuba. Actualmente, es profesora en el Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones C3 de la Universidad del Rosario y profesora de Literatura, Mitología e Historia del Arte en el Colegio Nueva Granada. Como segunda invitada, contamos con la participación de Zulibet Acero, licenciada en Educación, especialista en Artes e Inclusión y Gestión Cultural. Es mamá, autora y arte terapeuta holística en la Fundación Semilla. Lleva ocho años liderando el Círculo de Mujeres, OVAS, a GASCUA. Por último, tenemos la participación de Lice Tatiana Vázquez Guayara, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, quien es representante del Círculo Femenino. En ese sentido, le damos paso y la bienvenida a Susana Castellanos de Subiría. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por la invitación al Círculo y a la Universidad Santo Tomás. Para mí es muy agradable poder compartir con ustedes. Bueno, en cuanto a la pregunta sobre si hay un principio femenino, me gustaría volver, ir un punto a la esencia de la historia, de la civilización, de los mitos, hablar de la mitología y de los símbolos, donde según Jung encontrábamos pues la semilla de lo que sería una especie de arqueología del comportamiento humano. En casi todas las partes de la tierra ha existido el concepto de la diosa madre, cuya fertilidad constituía la generosidad de los campos, siempre ligada a las lunaciones y a la noche. Desde las culturas más primitivas encontramos la existencia en muchas sociedades de la relación estrecha que se establece entre la luna, el mes lunar, la idea de mes y la menstruación de la mujer. Ambos ciclos, el menstrual y el mes lunar, fueron la medida del tiempo, 28 días, y influyeron de un modo decisivo en el hecho de que la luna como divinidad y la mujer como ser humano se hallen una y otra vez asociados. Es un símbolo bastante interesante. El diccionario de la Real Academia, esto es como un dato curioso, un poco humorístico y curioso, la Real Academia define como lunática a quien padece locura, no continua, sino por intervalos, como asociada a la luna. Las periódicas variaciones temperamentales son además una continua característica que se les atribuye en muchas ocasiones a las mujeres. La luna, en casi toda la tradición occidental, es considerada como de sexo femenino. Es la que, por una parte, preside la noche y ampara a los muertos. Estos son símbolos constantes en las diferentes culturas, en los diferentes mitos de muchas culturas que asocian la luna, lo femenino, la noche, la aparición de los espectros, la comunicación con los muertos. En Europa existieron comunidades prehistóricas de organización social matriarcal, en la que la mujer trabajó la tierra, actuó como sacerdotisa, y como tal siempre rindió culto a las diosas madre, representadas por la luna y la noche. Si ustedes ven, la mayoría de las piezas de arte que podemos encontrar de la prehistoria, esto es, antes de la formación de las civilizaciones, son figuras femeninas. Estas mujeres, estas mujeres un tanto abultadas, con muchos senos a veces, o bastante abundantes ellas, van a ser representación de esa fuerza de la fertilidad de la naturaleza. Entonces, las sociedades que adoraban a la gran madre, divinidad de la vida, y las mujeres encarnaban algún aspecto de estas deidades, y eran las portadoras y generadoras de vida, eran ellas las que encabezaban los núcleos familiares. Entonces, por eso se dice, según bastantes estudiosos, que la prehistoria era matriarcal en muchas sociedades. Con la evolución cultural que trajo el conocimiento de la agricultura y la participación masculina en el proceso de reproducción, y cuando el uso de la fuerza se hizo cada vez más importante para el desarrollo, desaparecieron las sociedades matriarcales, y surgieron entonces las patriarcales, en las que hay otros valores. El hombre va a ser el centro, el modelo va a seguir, van a ser más importantes los dioses del cielo, que normalmente son dioses guerreros, como el dios de los ejércitos del Antiguo Testamento, o como Zeus, el dios griego, o como Baal. Entonces, todos estos son dioses masculinos. Y los cultos a las diosas quedaron subordinados, entonces, a los dioses, y la actividad femenina quedó, esta actividad de conexión con lo trascendente, quedó primordialmente vinculada a la noche y a la luna como realidad opuesta al día, que por lo general pertenece a estos seres masculinos vinculados al sol y a la fuerza vital que éste produce. Entonces, siguiendo un poco esta relación con la noche, y hablando de, digamos, de los griegos, que son la cultura y la civilización, que marcó en gran parte el pensamiento de Occidente, profundicemos un poquito en la visión que tenían los griegos y la noche. Entonces, para los griegos, volviendo, manteniéndonos en el espacio mitológico, todo surge del caos, que es como una masa energética de la que explota todo, y de ahí salen unas fuerzas primordiales. Estas fuerzas primordiales no son los dioses olímpicos que conocemos, sino es algo que componía la esencia del universo. Y ya estas fuerzas primordiales estaban definidas algunas como fuerzas masculinas y otras como fuerzas femeninas. Aunque no se les hacía representación humana, no hay esculturas de ellos de la antigüedad, no se les erigen templos, pero sí se concibe como que el universo tenía estas fuerzas, y algunas eran masculinas y otras femeninas. Los egipcios van a tener algo similar. Entonces, para los griegos, a diferencia de la tradición judio-cristiana, en el principio no existe un dios ordenador que lo crea todo y que a partir del vacío forma la luz, aunque no haya nada que iluminar. Entonces, si recordamos el Génesis, dice, entonces Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, vio Dios que la luz era buena, ¿sí? Ustedes recuerdan esto, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Y así hubo una tarde y una mañana y fue el primer día. Este es un pasaje que vamos a encontrar en el Génesis. Pero entonces tenemos en la tradición judio-cristiana que Dios trae al sol masculino y sobre una fuerza que ya existía, que eran las tinieblas. Entonces, en varias culturas vamos a encontrar que la oscuridad, las tinieblas, está en el principio. Entonces, los griegos llamaban a esta oscuridad y a estas tinieblas nix, la madre de todos los seres. Habitaba sola en la oscuridad. Y la noche no es solo encarnación de las fuerzas de vida, muerte y regeneración, sino también es la depositaria de un saber ancestral que recuerda constantemente a los mortales sus limitaciones a pesar de su racionalidad. Este es tal vez uno de los elementos más fascinantes y es que está más allá de los límites de la racionalidad con que se caracteriza el pensamiento histórico, digamos, en el que vivimos hoy en día. Hoy en día se exalta constantemente la ciencia, la razón, la lógica, pero hay otros elementos que vale la pena rescatar hoy en día. Y aquí vamos a acercarnos ya a lo simbólico. Nix la noche va a ser la mamá de los sueños, las pesadillas. Ella encarna la duda, los miedos. Entonces, a pesar de que la civilización que está simbolizada por personajes masculinos quiera entenderlo todo a nivel racional, siempre va a existir algo que no comprende, algo que se sale de sus límites. Y ahí entramos en el espacio de la oscuridad, de las tinieblas, la noche, el conocimiento que nos falta, ¿sí? Entonces, tiene la noche unas divinidades protectoras, unas representantes, que en la mitología griega aparece como las criaturas que engendra la noche. Estas son abstracciones y símbolos de la precaria condición humana, que a pesar de toda la ciencia y toda la tecnología seguimos viviendo. Ella, la noche, engendró vástagos nocturnos que llegan a intimidar por no ser dioses de luz ni de justicia, sino pertenecer a las oscuras fuerzas de las pasiones y las emociones humanas. Así nace Momo, que es el sarcasmo asociado a la locura, Ponos, que es la pena o el dolor, Moros, que es el destino individual, Thanatos, la muerte, Hypnos, el sueño, las Hespérides, las Queres, que son el destino de los héroes en combate, y las Moiras, que son las personificaciones del destino. Los griegos imaginaban el destino con personificación de tres mujeres que nacieron ancianas. Ellas van a prefigurar la imagen de la bruja y los griegos simbolizaban la sociedad humana como un gran tejido. Entonces, cada vez que nacía un humano, era un hilo que estaba surgiendo, naciendo, y ese hilo lo tejía Clotos, la hilandera, una de las tres Moiras. Entonces, quienes controlan el destino son personajes femeninos, Clotos, Laquetos, Laquetos y Átropos. Estos son, entonces, las personificaciones del destino son tres mujeres ancianas, parecidas a lo que hoy asociaríamos con una bruja, y tejen cada hilo humano, y su fuerza, y su poder, es mayor que el de mortales y el de dioses. Entonces, vemos que hay unos elementos femeninos anteriores o desde la formación misma del universo que están permaneciendo eternamente. Entonces, es interesante ver estas figuras que engendra la noche para los griegos. Les había hablado de himnos, les había hablado de oniros, los sueños, Némesis, la venganza, Apate, el engaño, Filote, es la ternura, porque no son solamente aspectos oscuros o asociados a lo negativo, sino que la ternura también está ahí en el ambiente, en el universo, y Geras, la vejez, es algo inmutable que no podemos evitar, Eris, la discordia, y Oísis, la angustia. Entonces, todos estos aspectos de la condición humana que no se encuentran mediados por la razón se consideraban hijos de Nix, la imaginaban que recorría el cielo envuelta de un vuelo de sombras sobre un carro que arrastraba Selene, la luna, también un personaje femenino, por supuesto, asociado a la noche. Ella iba montada en cuatro caballos plateados y en ocasiones acompañada de sus hijas, las Moiras, que son esas diosas del destino de las que ya les hablé, que imaginen, las nacieron ancianas y disfrutan tejiendo en la oscuridad el azaroso destino de los hombres. Entonces, va dejando, cierto, a su paso un poco de pesadillas, monstruos, ilusiones. Nix representa los miedos más profundos que, agazapados durante el día, esperan pacientemente a la noche para saltar y generar inquietud en los humanos al vértigo de lo indeterminado. Entonces, ella está en ese espacio de lo intuitivo, ¿sí? Aquello que jamás podrá ser racionalizado completamente. Nix enfrenta a los humanos a su propio lado oscuro y a la muerte. Entonces, todas las diosas, el resto de diosas de la antigüedad se van a cobijar bajo el manto de la noche. Esto a nivel simbólico que quiere decir que tienen algún aspecto de Nix, algún aspecto inquietante de Nix. Todas ellas gobernaron como divinidades protectoras de la vida y la muerte y a su vez fueron portadoras de la luna, aunque se identificaron también con el planetal Venus. Venus, que es una de las más famosas diosas romanas, el nombre griego es Afrodita. Pero entonces hablamos de Afrodita o Venus, hablamos de Selene, hablamos de Ishtar para los babilonios, hablamos de Lilith en las tradiciones del cercano oriente, de Écate, de Artemisa, son la misma expresión que reencarna con diferente rostro en cada pueblo. están cargadas de un particular aspecto sexual o pueden ser diosas vírgenes por un lado como la diosa lunar Artemisa que es temible cazadora llamada la dama de las fieras que representa el aspecto indómito de lo femenino o diosas del amor misterioso por otro lado como Ishtar o Lilith de quienes luego tomará sus atributos Afrodita y representan el aspecto peligroso de la sexualidad todas ellas a pesar de sus sutiles diferencias tuvieron en común el ser consideradas diosas tónicas tónicas que no es una palabra muy común se escribe ceteónicas tónicas es decir seres que surgieron de la caótica oscuridad y representan el lado amenazador de la vida entonces tenemos que en esas fuerzas primordiales que surgen del caos que son como la primera generación en la mitología griega tenemos a Nix la noche y por otro lado tenemos a Gea o Gaia que es la tierra estos son unos aspectos femeninos son unos representaciones femeninas del universo entonces y aquí está envuelto cierta esencia de lo femenino y entonces por ejemplo uno de los escritores que más me ha impactado en la vida que es Robert Graves en su obra La diosa blanca plantea que la poesía era el lenguaje mágico propio de las ceremonias populares en honor a la gran madre la deidad de la luna la madre tierra y ese cántico fue desechado pues ya después en las en las civilizaciones patriarcales entonces que cuando apareció en Grecia desde el siglo sexto antes de Cristo el siglo quinto pues todo el auge de los filósofos y todo esto pues ya terminó de dejarse de lado todos estos cultos matriarcales que más tienen que ver con lo intuitivo de alguna manera con lo instintivo ¿sí? y va cambiando digamos las prioridades entonces de alguna manera van cambiando y van a ser los dioses masculinos los que tengan un poco más de prioridad sin embargo entonces para para seguir mirando un poco el aspecto femenino a través de la mitología griega porque ahí encontramos las bases de la mirada occidental al arte y al pensamiento entonces vemos que están esas fuerzas primordiales que es como la primera generación de dioses y luego existe otra generación digamos hija de la anterior que ahí están los titanes todos hemos oído hablar de los titanes son más entre comillas avanzados más cercanos a los humanos que las fuerzas primordiales pero menos que los dioses olímpicos que son los digamos la última generación de dioses entre los titanes hay seis titanes y seis titanías se dice en ocasiones entonces está repartido el poder los titanes van a desplazar a las fuerzas primordiales anteriores hay un relato muy dramático en el que el rey de los titanes porque ya estamos hablando los titanes representan además el inicio de las civilizaciones y las sociedades patriarcales antiguas pero patriarcales aunque sigue teniendo gran relevancia lo femenino y quienes están manejando la situación en ese momento son Cronos y Rea Cronos simboliza el tiempo y Rea la fertilidad de la tierra Cronos ha castrado a su padre Urano que simboliza el universo y el cielo y toma el poder Cronos es el tiempo y su esposa Rea es la fertilidad todavía estamos hablando en que la Rea es muy importante porque las sociedades dependen de la fertilidad y las cosechas y todo esto este par de titanes esta pareja que son hermanos y esposos van a ser los padres de los dioses olímpicos son doce primordialmente hay unos que cambian y de ahí quiero pasar a la a la última pregunta que tiene que ver con los arquetipos actuales en en psicología y en en muchas formas de de análisis en la actualidad se están utilizando los arquetipos a partir de la mitología griega hay una psiquiatra contemporánea que se llama Jan Shinoda Bolén y ella ha trabajado mucho esa conexión entre la psicología la psiquiatría y las diosas y los dioses también pero en este caso estamos hablando de diosas de la mitología griega y las utiliza como arquetipos como modelos como referentes para explorar y conocer nuestra personalidad entonces me parece muy interesante mencionarlas están son las las diosas olímpicas entonces hablemos por ejemplo un poquito de cada una de ellas y lo que representan porque en la en la actualidad y en occidente siguen teniendo mucha validez entonces por ejemplo Hera es la esposa de Zeus y Hera representa esa mujer que mantiene el matrimonio a toda costa es una mujer poderosa es una mujer inteligente ella es hermana de Zeus tiene grandes capacidades pero su tema de mantener ese matrimonio esa personalidad absolutamente celosa esa personalidad que quiere acabar con todas las amantes de Zeus que tiene muchísimas y quiere además acabar con los hijos que ha tenido Zeus con sus amantes que son muchísimos entonces esa la hace sufrir muchísimo a pesar de que ella tiene mucho poder y tiene pues casi todo lo que una mujer podría ceder pero tiene un punto débil muy grande entonces explorar profundamente aquí las estoy mencionando rápidamente pero es porque nos podemos identificar en algún aspecto con todos esos personajes lo que propone la psiquiatra Jan Shinoda Bolén es que nos acerquemos y nos miremos a nosotros mismos que tanto tenemos de estas deidades o de otras además hay algo muy importante recalcar acá que es que este espíritu femenino del que estamos hablando no está simplemente en las mujeres esto es esto es algo que está en los seres humanos y como lo decía Jung uno de los padres de la psicología moderna va él habla del ánima y del ánimos el ánima es el aspecto femenino inconsciente de cada hombre y el ánimos es el aspecto masculino de cada mujer entonces a partir de esta idea la propuesta que hay cuando uno se analiza a partir de los arquetipos de la mitología griega es que uno puede encontrar que en uno hay dioses o hay diosas indistintamente sí entonces tenemos a Hera tenemos a Afrodita Afrodita es un personaje eminentemente sexual voluptuoso a mi modo de ver se ha hecho demasiado énfasis en la sociedad contemporánea en este arquetipo femenino dejando de lado otros que casi sin explorar entonces Afrodita es el arquetipo de la mujer sexual que busca atraer sexualmente que despierta una sexualidad pero tiene como defecto que es muy voluble cambia de amantes cada rato cambia de intereses cada rato es caprichosa de hecho según Hesíodo los dioses hicieron a la primera mujer humana a Pandora como un castigo para los hombres y le hicieron a imagen y semejanza de Afrodita pero le hicieron como un castigo entonces era caprichosa voluble mentirosa sus lágrimas realmente no representaban sus sentimientos una cantidad de temas pero es interesante ver este aspecto de Afrodita y pensar si la sociedad o nosotros a veces nos enfocamos demasiado en este aspecto sexual y no descubrimos o no exploramos otros hay otros por ejemplo que no se ha explorado mucho en esta sociedad que es el de estia estia está asociada al silencio a lo pacífico a la tranquilidad interior no es o sea por ese motivo es una de las diosas menos activas no es de acción en el olimpo pero es supremamente venerada en la antigüedad tanto por los griegos como por los romanos que la llamaban besta y es una de las diosas vírgenes y ella va a estar asociada a esa importancia de la tranquilidad en el hogar a irradiar tranquilidad es pacífico no quiere conflictos y esa es una diosa supremamente importante en nuestros días y a la que no se le ha dado posiblemente en nuestra sociedad actual el valor que se le podría dar tenemos también a Atenea Atenea es la diosa de la sabiduría de la estrategia militar es una diosa independiente también es una diosa virgen nació de la cabeza de Zeus su padre ya armada adulta le pidió a su papá que quería ser virgen entonces representa un tipo de mujer independiente guerrera autónoma y pues es bastante interesante a veces puede ser muy dominante o no ser tan compasiva digamos como lo es estia la propuesta también con los arquetipos en mitología es no limitarnos a un a una sola deidad sino ver qué porcentajes de cada deidad hay en nosotros y cómo podemos trabajar en aumentar como qué nos falta o qué debemos disminuir si afrodita es un poco infantil como infantil también es un poco perséfone perséfone es hija de deméter que es otro de los arquetipos deméter va a tener como arquetipo la maternidad y perséfone por su parte la hija va a ser una eterna niña que pasa de la protección de su madre a la protección de su esposo que es hades que se la lleva a ser reina del submundo pero deméter y entonces es digamos una madre sobreprotectora que da refugio que cuida pero pues no deja crecer a su hija y por su parte perséfone es la eterna niña pero que tiene una capacidad intuitiva y una capacidad de explorar el inconsciente y todo aquello que puede hacer pues porque ella no tiene que lidiar con el tema de la vida cotidiana vive en el inframundo su marido la cuida la consciente y ella puede dedicarse como a explorar otros espacios de la magia la comunicación con los muertos entonces todos todos los dioses tienen diferentes aspectos para explorar disculpame Susana te aviso que te quedan tres minuticos ¿vale? ah perfecto sí entonces eran eran estas las las diosas se las vuelvo a mencionar afrodita la sexualidad era el matrimonio perséfone la niña Deméter la maternidad la mamá de perséfone Artemisa la diosa la casa de los bosques ella también es una diosa virgen pero ella es protectora de las mujeres de las niñas y es la que impulsa a hacer grupos de mujeres asociaciones de mujeres está asociada a la luna también y a Atenea y Estia bueno muchas gracias y espero que este este paseo este breve paseo por la mitología griega haya se haya acercado a explorar los puntos propuestos en la charla muchas gracias muchas gracias a ti Susana por tu intervención le damos entonces paso a Zulibet Acero eres bienvenida cuentas con 30 minutos linda noche para todos y bueno muchísimas gracias Susana por haber hecho ese ese gran abrebocas de de entrar a este mundo del eterno femenino de las diosas de de ese mundo mágico que que si bien siempre lo estamos habitando sentimos que que no está tan a veces conectado y realmente estamos muy conectadas yo preparé una pequeña presentación la idea es como ir navegando en ella y cuando tú ibas mencionando estas diosas yo también traía las que culturalmente están despertando ahora como por ejemplo diosas de oriente como Lashmi Isis que ha despertado por ejemplo incluso María Magdalena Sarasvati Mucua Pelé digamos en nuestro contexto colombiano tenemos a Bajué ese ese mito de Bagué también que empieza a entrar ahí y todo eso nos va llevando a ese eterno y yo ponía como este título eternidad si quieres eternidad femenino o masculino solo si lo habitamos es una elección consciente y ¿por qué pongo esta frase? porque en algo de lo que decía Susana que tiene digamos de los años que yo llevo acompañando no solo mis procesos sino los de otras mujeres nosotras estamos muy perdidas a veces del que es ser mujer y si uno toma una frase de Simón Buaya dice algo muy cierto y es mujer no se nace se hace yo muchos años cuando entro en ese conflicto de qué es ser mujer y quién es la mujer que me habita empiezan a llegar muchas cosas y como mujer empecé a desconectarme de ese femenino lo pongo entre comillas porque era lo que me vendían que debía ser mujer y empiezan a aparecer estas diosas en mi camino a través de muchas culturas digamos que yo llevo 15 años caminándolo ancestral y en ese camino ancestral aparecían a través de visiones a través de mambeos de círculos de palabras llegaban estas diosas como a tocar mi psique y a decir acá está esto acá está aquello y empecé a entender que no es de género no es de femenino ni masculino sino fue entrar a navegar esa danza dual esa danza que como bien lo decía Susana en un momento esto no es de solo mujeres y de hombre estas como estos dioses y diosas encarnados ya están en todos nosotros que más que porcentajes que tanto convivimos con ellos y yo te quiero como despertar esa pregunta ¿cómo convives tú con todos esos arquetipos y esas diosas que se van levantando y que seguramente aunque no conozcamos todos los nombres de las diosas pero empiezan a resonar algunos nombres entonces si quieres darle click en la siguiente por favor aquí están las tres preguntas ¿no? entonces hay un principio femenino que resplandece a través del tiempo y de cada época por supuesto ¿cuál es ese principio femenino? me conecto mucho con lo que exponía Susana ese principio femenino de caos de oscuridad pero en la el caos y en la oscuridad estaba esa eterna laguna creadora esa esa danza que nos permitió parir una humanidad una humanidad no humanos físicos sino hacernos a las plantas ver a la mujer manifestada como bien lo dice la luna ver manifestada a la mujer en todas las fases de la siembra la cosecha el criar entonces ese principio que atraviesa todo es el principio que tú desees habitar y ahí fue cuando yo encuentro en mi ser qué mujer quería ser y me di cuenta que me habitaban muchas mujeres pero en diferentes momentos de mi vida cuando miro atrás a mis abuelas cuando miro a mi madre cuando miro a las mujeres que eran mis amigas y me daba cuenta que era o sea dentro de cada una había una cantidad de mujeres cohabitando ese ser y me estaban ofertando y ofreciendo ven y danza con toda esta esta línea de arquetipos entonces si quieres darle click a la siguiente y ya en un momento nos devolvemos allí yo pongo aquí esta frase como para entrar un poquito en ese pensamiento de qué es el arquetipo y realmente el arquetipo se vuelve como una como una imagen una personificación un como un encuentro armónico que yo empiezo a crear en inconsciente y se vuelve colectivo y en cada cultura en cada digamos credo en cada lugar se manifiesta una un arquetipo como que empezamos a tejer digamos que tú hablabas de una tejedora y en nuestra cultura se nombra mucho a Ictomi que es esa araña que teje el hilo de la mente humana que teje el laberinto de Adriatna por ejemplo que teje ese mundo caótico femenino pero eso es lo que nos han hecho también creer que es caótico porque tenemos que resignificar que es caos resignificar que es ser mujer que es habitar esas mujeres entonces yo coloco aquí en el inconsciente colectivo de cada cultura perviven arquetipos y estereotipos de género principalmente en la cultura occidental los cuales nos han condicionado la forma de habitar los mundos posibles que como humanidad hemos elegido transitar es decir yo elegí ser mamá y elegí transitar una ruta de ser mamá pude haber optado por los arquetipos conocidos de la mamá sumisa entregada la mamá que solo cuida la mamá que no tiene derecho a soñar de pronto con una carrera profesional hablo de los arquetipos que rondan el femenino colectivo de Colombia de nuestra sociedad entonces es una mujer que debe tener como esa pasividad que debe tener esa calma ese buen comportamiento ese buen sentir el ejemplo ¿cierto? o puede darme la oportunidad de habitar un mundo posible en esa mujer mamá que yo descubrí puedes darle click a la siguiente por favor y cuando yo entro a ese mundo entiendo que es un eterno femenino y un eterno masculino y ese eterno femenino es que tanto yo le quiero poner a esa a esa creación si bien el eterno femenino como lo hemos no sé los que están acá me imagino que todos han estudiado en parte qué es esto del eterno femenino y son estas sombras o figuras o como imágenes que están allí detrás mencionándonos sé de esta manera observa habita este no es preciso el concepto de inconsciente colectivo o arquetipo como se ha dicho si digamos que leyendo un comentario que acabaron de poner yo aquí quiero como que abramos un poco la mente de comprender qué es para nosotros inconsciente colectivo y qué es lo que un solo humano piensa de algo y se convierte en un resonar eso mismo ha pasado con los arquetipos con los mitos con las leyendas yo te puedo a ti nombrar abagüe como esa o esa luna creadora esa conciencia donde todo es manifestado y creado que es esa oscuridad de la que hablaba Susana es la oscuridad donde allá en Nix estaba la creación y era esa mujer esa mujer la mujer no nace sino se hace lo mismo esa dualidad eso que está ya envuelto no nace se está creando constantemente entonces por eso yo pongo aquí el término una danza dual porque es constante el eterno femenino y masculino no está solo en la mente de la mujer y no está solo en la mente del hombre digamos que yo aquí rompo con ese matriarcal y patriarcado o matriarcado y patriarcado porque se rompe cuando yo entiendo que no hay polaridad que los dos fueron fuentes creadoras de un mundo que sin el uno no existiría el otro es un encuentro armónico y en ese encuentro armónico es donde tanto los hombres como las mujeres los habitan unos arquetipos que ellos eligen darles vida yo elijo tomar ese arquetipo y habitarlo y recrearlo constantemente con lo que yo ya soy y con lo que heredé y con lo que mi sociedad me ayuda para conectar todos esos puntos si le puedes dar click a la siguiente por favor entonces en esta danza dual aquí vemos este laberinto y vemos esta mujer acostada allí que está en la plenitud que es ese espacio donde está todo siendo creado desde el instinto donde está esa conciencia de ella de lo eterno y está ese femenino que está bajo el inconsciente y el inconsciente es eso que muchas veces no se puede controlar o el inconsciente es esa parte de nosotros donde está el real yo donde está todo eso que yo quiero darle vida y recrearlo y manifestarlo en mi realidad consciente y el masculino en algún momento se le dio y se le creyó se le creyó en un punto que se emancipó sobre ese inconsciente y lo dominó entonces es como decir que la mujer estaba en ese estado creador en ese estado de plenitud danzando creando manifestando trayendo la luna el movimiento la energía y por algún momento llega el masculino digamos que es lo que nos han vendido un poco y llega desde occidente claro esa filosofía que es la que a veces nos apoya para dividir ese género y para dividir ese concepto de dualidad que es la filosofía de occidente y nos dice llegó el masculino y el masculino pisoteó el inconsciente creador del femenino y aquí es donde se han creado todos estos estereotipos del feminismo y el machismo y estos ismos que realmente siento que están haciendo muchísimo daño a esa danza dual que están haciendo muchísimo daño a esa polaridad que hemos creado donde yo siento que pertenezco a una cosa y no a la otra y cuando las mujeres por ejemplo hemos querido entrar en esa guerrera por ejemplo hemos querido tomar el rol de que soy fértil soy creadora pero soy guerrera me ha tocado optar por ciertas figuras masculinas porque creo que es la forma de que la sociedad me va a aceptar cuando si yo entiendo que ese arquetipo interno ya está no necesito volverme hombre o convertirme y entrar en esa magia sino despertar esa fuerza y ese influjo femenino donde está la fuerza de la guerrera donde está la fuerza fértil donde está la fuerza creadora donde está la fuerza silente pasiva pero también la fuerza alborotada que puede crear entonces si quieres dale click a la siguiente por favor yo pongo esta frase que dice de mil mujeres vengo en todas me habito y me permito ser todas soy yo en un momento distinto de la vida esta frase tiene un poder muy grande en el momento en que yo estaba pariendo a mi hija yo parí mi hija con una partera muisca en casa y estaba en el parto y cuando ella me entrega a mi hija fue como un trance de ver muchas mujeres pero no eran mujeres que yo conocía y yo pude sentir ese influjo creador de la oscuridad de la diosa y entendí que en nosotros no solo mujeres sino también hombres está todas y absolutamente todas las mujeres solamente que en distintos momentos de la vida se va a activar ese arquetipo cuando yo realmente quiera habitarlo y lo necesite cuando lo requiera por ejemplo cuando uno está en parto y esto de pronto aquí va a tocar a las que son mamás y las que no lo son y algún día lo experimenten van a pasar un poco por todas esas mujeres y si pueden algún día leer un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pinjola Estes esta mujer hace ese retrato instintivo de esa naturaleza salvaje de esa naturaleza intuitiva donde ella dice la mujer tiene que rescatar ese inconsciente porque de lo contrario ella lo habla de las mujeres pero yo digo no solo las mujeres los hombres debemos todos como humanidad rescatar ese inconsciente ese ensueño ese creador ese manifestador porque eso ya lo somos y ahí cuando yo estoy en ese momento del parto entendí que uno pasa por todas las mujeres uno muere y vuelve a nacer y encarna un arquetipo que nunca lo hubiera podido encarnar si no hubiera parido un bebé y era el de ser madre entonces yo puedo ser muy nutricia puedo ser muy cuidadora puedo aportarle a mi sociedad el cuido así no tenga hijos y puedo habitar ese arquetipo pero no completo lo encarno cuando la experiencia me lleva a vivirlo a eso digamos podemos entrar a la afrodita podemos entrar a Artemisa podemos entrar a Sarasvati a Rada a Pelé a Tonantzin a Ischel todas estas diosas que aquí nos podríamos gastar porque realmente yo he hecho un estudio de más de 120 diosas digamos que la vida me ha dado esa oportunidad de estudiarlas uno a uno y no solo aquí desde el libro sino yéndome al contexto donde son elevados sus altares en India en Egipto en Israel digamos que cuando estuve en todo eso yo decía esto es maravilloso porque estamos como humanidad recuperando ese inconsciente y entendiendo que somos una gran un gran universo adentro manifestándose y recreándose si quieres darle click a la siguiente por favor y aquí yo pongo despertar el alma en serenidad interna allí la polaridad ya no tendrá resonancia el equilibrio es una forma de salir de los dominios de la separación ¿cuáles son los dominios de la separación? cuando nos hicieron creer que el hombre vino y pisó un inconsciente yo les comparto en que muchos de mis círculos de mujeres hay una herida profunda en el femenino porque se siente que el hombre vino y me quitó el hombre me arrebató el hombre no me deja ser tengo que o sea hay una pelea o sea aquí lo abro abiertamente y lo digo porque no todas se identifiquen con esto pero en más de ocho años escuchando y trabajando con mujeres muchas hemos tenido un rollo con el femenino ya sea con nuestro papá con nuestra pareja con el compañero de trabajo donde yo siento que ese otro me ve débil donde yo siento que ese otro me vulnera donde yo siento que ese otro no me da mi lugar y claro si yo voy y miro yo digo por supuesto hay una fuerza del femenino pero es porque nos ha dado tanto miedo a las mujeres evitar esa fuerza instintiva esa fuerza lunar como lo mencionaba Susana esa fuerza creadora esa fuerza no desde el fuerte no sino desde el espíritu vivo candente que dice no necesito polarizarme porque en mí están los dioses y las diosas en mí está todo lo que yo requiero y no necesito más polaridad porque si no vamos tan lejos todo esto que estamos viviendo ahorita como sociedad está viviendo aún más cuando lo que nos piden es que para crear necesitamos una danza dual así como la vida nace se necesita de un hombre y una mujer para hacer esa creación así mismo si entramos en el instinto natural de defender esas diosas y esos dioses arquetípicos que para muchos podría ser simplemente diosas puestas en un papel y muy linda la historia pero cuando tú empiezas a encarnar y a tomar la sanación o la visión de esta mujer hagamos el ejercicio sencillo miren a sus hermanas a sus tías a sus primas a sus abuelas miren a su familia y seguramente ustedes en cada una van a identificar una mujer un arquetipo entonces por ejemplo la matrona de la casa la mujer por ejemplo la prima o la hermana o la tía que no le gusta tener una relación y quiere ser soltera y es súper autónoma e independiente como la amiga hermana prima que tiene seis hijos y quiere solo criar y así en todas empezamos a ver que ahí está todo o la que decide ser por ejemplo lesbiana o la que decide no tener pareja y quiere estar sola y ahí vemos como los arquetipos de esa psique y de ese inconsciente se manifiestan si quieres darle click a la siguiente y ahí como voy como cerrando un poco y aquí llego como a un punto muy lindo que es la restauración del alma ¿cuál alma? pues el alma de esa esencia pura humana no dualizada que esa esparuña y ese retorno a nuestro origen real a nuestra naturaleza típica a eso fundamental que nos pone en la vida a experimentar a experimentar y a habitar arquetipos a mirarlos a los que de pronto ni siquiera tienen idea de que es un arquetipo y a veces viven bajo esa sombra hasta cuando algún día alguien les llegue y le da esa luz oye es que tú tienes mucho de esta energía y ah sí ¿por qué? nunca había visto esa otra polaridad y si trabajas ese otro dios adentro tuyo ¿cómo funciona? entonces no necesitamos ir tan lejos los animales las plantas entender que esas co-creadoras que somos y son los hombres también esos co-creadores de existencia esa es la naturaleza típica nuestra nuestra naturaleza típica es cuidar, proteger, amar, servir, dar ¿sí? es simplemente habitarla no necesito solo parir hijos o parir proyectos, ideas no necesito cuidar niños puedo cuidar mi cuerpo mi ser puedo cuidar mis pensamientos es eso es más bien cómo empezamos a resignificar un poco ese observador interno que nos está todo el tiempo mostrando señales y si le ponemos cuidado vamos a entrar en un equilibrio porque permanente estamos como accediendo a estos mundos posibles que hemos creado y nos permite eso entrar en ritmos en instinto en estaciones eso es lo que hace la naturaleza todas las mujeres no vamos a estar toda la vida por ejemplo si yo hace 10, 15 años te hablo que yo odiaba ser mujer y peleaba con mi femenino pero yo no peleaba con el ser mujer género sino con esa idea que me vendían de mujer y cuando la reconcilio no la reconcilio porque me diga un terapeuta no porque la misma vida me fue mostrando en el ritmo qué era ser mujer qué era ser dulce qué era ser amarga qué era ser dadora qué era guardar mi energía qué era abrirme qué era cerrarme qué era querer tener sexo y qué era no querer tenerlo qué era guardar mi cuerpo y qué era abrirlo entonces empiezo a entender que eso es como una danza respiratoria inhalo, palpita y así es el ritmo natural de la vida entonces en estos ritmos y en estas estaciones nos vamos encontrando y nos vamos permitiendo convivir si nosotros vemos esas antiguas culturas politeístas no había sólo una diosa para todos en esta diosa venerémora no una diosa para los hijos una diosa para la fertilidad una diosa para cuidar la casa una diosa que cuidaba el fuego y protegía una diosa que era la encargada de digamos de los matrimonios una diosa que era encargada de la abundancia y así es como que más bien entrar nosotros en ese hilo humano que nos hablaba un poco Susana y entrar en ese encuentro armónico digamos que ella hablaba de rea y cronos cuando se resignifica después del siglo XIX empieza a sonar kairos que también es ese dios donde ya entra la energía femenina decirte el tiempo es arte disfrútate el tiempo creador porque eres mujer entonces también se resignifica un poco que kronos es el trabajo el hombre la exigencia no, no es eso porque habemos mujeres que somos también trabajo exigencia entonces empezamos a mover los tiempos entre kairos y kronos empezamos a vivir empezamos a danzar con estas diosas y a restaurar esa alma que no se polariza más sino que en realidad valora y entra en ese eterno femenino y ese eterno masculino pero no que nos han vendido sino el que yo quiero experimentar y crear si quieres dale click a la última por favor creo que ahí básicamente con esta imagen y pues dándole las gracias por permitirme en este espacio y exponer o sea lo que siento es que estos espacios son creados también para ver otras perspectivas para como que romper un poquito el patrón digamos yo he leído mucha filosofía y me enamora pero en algún momento para mí fue mágico darme el permiso de ver la vida y de ver los que me rodeaban y en esa simpleza darme cuenta que hay muchísima información que nos es dada claro los libros claro todo esto pero la practicidad de la vida nos está entregando una medicina natural una medicina alquímica que nos está diciendo es hora de retornar a ese origen sagrado ese origen personal de volver a ver esa oscuridad y ese laberinto y ese caos como algo tan sagrado y tan bello que no hay que tenerle miedo a la bruja que no hay que sino que habitarlas habitarlas y ver que se siente viajar entre esa hechicera viajar entre esa que considera solo magia cuando sale a la puerta y dice que ojalá haga sol y hizo sol todo el día y ya experimentaste que es ser mágica por un momento entonces les agradezco a todas creo que no me excedí en el tiempo pero también pues dando paso también a preguntas o lo que quieran opinar bienvenido muchísimas gracias a todos muchas gracias Zulio por tu intervención le doy paso y la bienvenida a Tatiana Vázquez gracias gracias Jessica buenas noches para todos quienes asisten nos acompañan esta noche de antemano quisiera agradecer a las panelistas que aceptaron la invitación del círculo femenino entre ellas a Susana por su excelente presentación por la introducción que nos comparte y por todos los conocimientos y las representaciones arquetípicas de lo femenino me parece muy importante lo que menciona Susana del ánima y el ánimo de los arquetipos yunguianos y el inconsciente colectivo también reconociendo pues la importancia de la psicología analítica yunguiana para comprender este tema y que en conversatorios anteriores estuvimos tratando de forma muy sucinta pero me parece importantísimo resaltar esto que Susana comparte bien yo también propongo una introducción de alguna manera una presentación o una especie de como abrir el telón para también para presentar o para exponer un tema que no ha sido muy tocado especialmente en los círculos académicos y es el tema de lo femenino del eterno femenino pero desde una postura completamente diferente completamente diferente pues a lo que se acostumbra porque cuando buscamos acerca del eterno femenino encontramos reflexiones análisis desde la postura feminista y lo que quisimos hacer en el círculo en el grupo fue básicamente ir más allá ¿no? con lo que significa eso con la tarea de interpelar y también de exhortarnos constantemente respecto al eterno femenino y planteamos una lectura una propuesta para leer el eterno femenino en occidente desde tres autores que ya voy a presentar pero antes quisiera hablar un poco relacionando pues esto que ya las panelistas han compartido con nosotros acerca de la concepción femenina desde el matriarcado y desde el patriarcado pero siendo un poco breve porque pues esto no lo tenía dentro de como de la presentación sin embargo me parece muy importante hablar de los tres régimes de la imaginación de Gilbert Durán que es un sociólogo que plantea una sociología de la imaginación o introducción a la sociología estructural y son tres formas de comprender otras visiones del mundo a través de tres paradigmas el logos de la luz que es el logos de Apolo el logos oscuro que es el logos de Dioniso y el logos negro que es el logos de Sibeles entonces en cada una de estas concepciones de lo femenino podemos encontrar unas visiones de lo femenino que son matriarcales y otras que son patriarcales entendiendo lo patriarcal con lo que se relaciona o lo que está íntimamente vinculado al logos de la luz o al logos de Apolo entonces Gilbert Durán nos presenta estos tres regímenes que son muy interesantes y relacionados con la dominación de la imaginación apolínea entonces encontramos todo aquello que tiene una posición vertical que está de pie que organiza la conciencia de acuerdo con un régimen diurno solar por eso la relación con Apolo este régimen está dominado por operaciones diaréticas como la división el desmembramiento por el corte vertical el establecimiento de límites claros la contemplación la jerarquía vertical las leyes lógicas estrictas y se caracteriza por la concentración de identidad hacia un extremo es decir la construcción de un sujeto consolidado en paralelo a la disección hasta el miasma del sujeto de percepción en el extremo opuesto por ejemplo analizar un objeto desmembrar un animal sacrificado estas son expresiones de este régimen o esta posición solar vertical de este corte el régimen diurno entonces es cuando el sujeto se reconoce a sí mismo como un héroe que se enfrenta al tiempo y a la muerte con el que libra una guerra interminable vemos simetrías verticales imágenes de vuelo y caída y símbolos masculinos como la línea recta la espada el cetro el eje las flechas la luz el sol y el cielo que son predominantes en este modo entonces el régimen diurno pues como ya les dije corresponde totalmente a lo que llamamos el logo de Apolo que es el universo solar masculino heroico y no ético esta es una de las formas de comprender y organizar el mundo desde la perspectiva de Durán pero tenemos otro régimen que es el nocturno místico que sería el femenino lo que está asociado con el matriarcado y que nos permite comprender cómo esas representaciones de lo femenino se asocian con estos logos entonces este segundo modo de la imaginación según Durán es completamente opuesto al primero que es Apolíneo que es luminoso que es patriarcal que pues es lo que ha estado dominado por el místico nocturno y lo asocia con el reflejo de la crianza con los recuerdos del estado intrauterino cuando el imaginario es capturado por las estructuras de este modo por ejemplo percibe el mundo bajo el signo de la noche y la madre este régimen está marcado por la ausencia de claridad ya que la conciencia disfruta del tejido continuo e ilimitado de las cosas apenas distinguibles de ahí ese misterio de ahí esa oscuridad las sensaciones de digestión saturación fiesta comodidad quietud deslizamiento y ligera inmersión son dominantes los elementos predominantes son agua tierra y calor los símbolos relevantes son la copa la madre el crepúsculo los objetos reducidos la simetría centrípeta el bebé la manta la cama y el útero este es el régimen femenino y materno el místico nocturno se basa en una feminización radical y es una antífrasis en este modo los fenómenos peligrosos y siniestros muerte tiempo maldad amenazas enemigos y desgracias reciben nombres más suaves o contradictorios en este régimen por ejemplo la muerte es entendida como dormitorio literalmente quedarse dormido o incluso nacimiento o resurrección el tiempo es entendido como progreso de venir y mejora la amenaza es un juego resuelto en paz y felicidad el enemigo un amigo que no es peligroso y a cuyo lado uno necesariamente debe cruzar lo antes posible y se está vinculado está vinculado se asocia con el síndrome de estocolmo por ejemplo la desgracia es entendida como felicidad un desafío temporal diseñado para algo bueno y una persona con un régimen místico por ejemplo de acuerdo a esta teoría de durán con este régimen místico dominante es propenso a buscar compromiso se distingue por el conformismo el hiperconformismo es amante de la paz se adapta fácilmente a cualquier condición es femenina se siente atraída por la serenidad y establece la comodidad la saciedad la seguridad y la armonía por encima de todo creyendo que lo mejor está garantizado por venir naturalmente aquí podemos reconocer inequívocamente las estructuras del logos negro el mundo no ético de Sibeles la gran madre y los mundos tónicos del útero y por último durán nos presenta el dramático nocturno que es el tercer régimen del imaginario y es también nocturno pero es dramático dinámico y activo se puede colocar entre el diurno y el místico nocturno y se basa en un dominante copulativo en el ritmo el movimiento las simetrías duales su símbolo es el ser bisexual el andrógino una pareja de amantes la corea el círculo el baile la rotación la repetición el ciclo el movimiento que vuelve a su origen entonces el nocturno dramático no lucha con el tiempo y la muerte como el diurno y no cruza al lado del tiempo y la muerte como lo hace el nocturno místico cierra el tiempo en un ciclo y mantiene la muerte en una cadena de nacimientos y muertes que se reemplazan regularmente la reencarnación en este régimen el sujeto se refleja en el objeto y viceversa y este juego de reflejo se reproduce en una secuencia infinita si el diurno es el régimen masculino el reino del día y el nocturno místico es el reino materno de la noche entonces el dramático nocturno se correlaciona con el crepúsculo el anochecer y el amanecer y la pareja hombre-mujer a veces unidas en uno mientras que el diurno se divide rígidamente uno de otro diáresis diáresis perdón y el nocturno místico une todo síntesis el nocturno dramático une a los divididos y divide a los unidos nunca del todo pero conservando las diferencias en su fusión e igualdad en la división aquellos que tienen una exhibición nocturna dominante desarrollan habilidades artísticas flexibilidad psicológica erotismo ligereza movilidad la capacidad de mantener el equilibrio en movimiento y percibir los eventos en el mundo externo como una alternativa interminable y cambiante de momentos oscuros y claros el dramático nocturno de durán se ajusta perfectamente a la descripción del logos oscuro del universo no ético de dioniso el dios que fusiona los opuestos en sí mismo sufrimiento y desapego muerte y resurrección hombre y mujer alto y bajo de ahí precisamente porque la búsqueda del logos oscuro nos llevó pues de ahí de alguna manera porque dionisio pues representa este este régimen imaginario eso es lo que les quería compartir cómo se puede comprender de alguna manera las tres visiones del mundo desde el patriarcado desde el matriarcado y pues de la andrógina ¿no? desde a partir de de esta concepción del dramático nocturno de dioniso y ya bien voy voy a permitirme pues compartir la presentación que tenía planeada para ustedes acerca del eterno femenino escribir lo siguiente el eterno femenino es comprendido más allá del feminismo por el círculo femenino es decir superando los análisis planteados por algunas feministas durante el siglo XX entre ellas Rosario Castellano no es la mexicana que pues tiene un texto muy famoso entre las feministas que se llama el eterno femenino y que cuenta pues la historia de Lupita una mujer que llega a una peluquería y empieza a tener como unos sueños como unas visiones y a darle de alguna manera una crítica muy dura a eso que ella entiende como el eterno femenino que no es otra cosa que una lectura materialista de la feminidad quienes comprenden el eterno femenino como un mito patriarcal o discurso masculino en este sentido para estas últimas el eterno femenino no es un principio arquetípico o símbolo superior que expresa lo femenino sino aquellas ideas que a través del tiempo se repiten reproducen y perpetúan el sentido de la mujer refiriéndose a la maternidad como la gran constante femenina bien esta vez dejaremos de lado la maternidad para concentrarnos en una mirada que acoge en su seno aspectos fundamentales de la feminidad la búsqueda de lo divino a través del amor usamos mucho el término más allá para referirnos a lo que se halla en el reino del espíritu en territorios inalcanzables fuera del alcance de los sentidos que reconocemos es decir dejando de lado esa visión sensualista de la carne Dante Alighieri bueno para para esta presentación Karen podrías por favor pasar a la siguiente diapositiva para para esta presentación tuvimos en cuenta entonces esta lectura del eterno femenino a partir de de tres mujeres en obras literarias en la poesía y en la literatura en occidente Margarita en el Fausto de Goethe y Beatriz Beatriz en la divina comedia de Dante Diotima como un personaje que podemos encontrar inspiración de Helderlin del poeta alemán pero también de Platón en su diálogo en el banquete Sócrates hablando acerca del amor dando cuenta de cómo Diotima fue su maestra entonces Dante Alighieri encadenado por el amor de Beatriz termina por encontrar en ella el camino espiritual que lo conduce al sumo arquetipo de la mujer en occidente la virgen madre de Dios Goethe por medio de Fausto busca lo eterno femenino asociado a su heroína Margarita que también lo conduce a la madre con la que obtiene redención Helderlin el gran poeta tenía también a su Beatriz tenía su Margarita se llamaba ella su sed en su hiperión una obra romántica por excelencia la llama Diotima en ella personifica las más sublimes aspiraciones de su espíritu en ella se encarna su amor a la alegría su amor a la bondad sin disimulo su amor a la belleza la busca la encuentra la pierde y luego llora por ella entonces voy a hacer una breve presentación empezamos con con Margarita y podemos ver como Margarita la mujer que 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 tiene un profunda con en este en este caso con Fausto es un reflejo de esa mujer que él amó que no pudo tener pero ese amor esa relación con el amor que es el tema de pues de esa presentación para dar cuenta del eterno femenino es lo que nos importa es es el aspecto fundamental entonces Margarita se expresa a través también de la muerte como mediante esa escena romántica mueren los brazos de Fausto en lo hondo de un calabozo y a pesar de que él abre la puerta de la celda y le pide que lo acompañe al mundo que salgan de ahí ella se niega quiere alejarse del temor demoníaco es aquí donde se vislumbra la capacidad femenina para ejercer la redención incluso a poco tiempo de dejar el cascarón corpóreo ella no desea más permanecer sumida en el sufrimiento quiere encaminarse a lo celestial muestra que el amor entre ellos es decir entre Fausto y Margarita es enteramente terrenal antes de perecer evoca a Dios y reza tuya soy padre dice Margarita sálvame vosotros ángeles vosotras santas falanges formad un círculo en torno mío para protegerme mefisófeles se da cuenta como en esta jugada definitivamente lo alto lo divino gana y Margarita es salvada esta concepción de Margarita y del amor entre Fausto y Margarita pues es una representación simbólica arquetípica del eterno femenino y de la búsqueda de cómo lo femenino permite al hombre alcanzar eso que es superior y que es la relación con la divinidad y que hace parte de la experiencia que que vive Fausto a lo largo de toda la obra que nos presenta Goethe bien ahora con Beatriz quisiera presentar como Beatriz como el nombre significa dadora de felicidad pero también beatificadora Beatriz no es solo un personaje que muchos consideran como una de las obras más úlimes de la literatura occidental es también el gran amor de la vida de Dante el amor que sintió Dante por Beatriz era inmenso la describía como una dama tan bendecida y tan hermosa cuya voz era tierna dulce y discreta una voz de ángel una música propia fue su gran inspiración lo curioso es que nunca estuvo realmente con ella similar a lo que pasa con Fausto y Margarita a Beatriz se la identifica ampliamente aunque no universalmente como Beatriz Portinari proveniente de una familia noble florentina que residía cerca de la casa de Dante Beatriz aparece en la obra de Dante inicialmente en el texto La vida nueva Dante habla del momento cuando la vio por primera vez a la edad de nueve años cuando ella tenía ocho en una reunión en el palacio del padre de Beatriz en Florencia ella tenía puesto un vestido carmesí y él quedó prendado para siempre al respecto dice lo siguiente desde ese momento en adelante el amor gobernó mi alma en la nueva vida describe sus encuentros elogia su belleza y bondad habla de los acontecimientos en sus vidas y detalla la intensidad de sus sentimientos vuelve a verla nueve años más tarde en 1823 en el canto 23 de la vida nueva de ella dice Dante tan noble y tan honesta parece mi dama cuando alguien saluda que toda lengua temblando enmudece y los ojos no se atreven a mirarla tiempo después a Dante no pareció importarle que Beatriz se casara con uno de los hombres más influyentes de la ciudad Simón de Bardi pero sí lo devastó su fallecimiento a los 24 años en 1290 a la noticia del fallecimiento le siguen varios poemas sobre su dolor y en el capítulo final Dante se comprometió a no escribir nada más sobre Beatriz hasta poder escribir sobre ella lo que no se ha escrito antes de ninguna mujer la siguiente vez que Beatriz aparece en los escritos de Dante es en la magistral divina comedia en la que su amada en su intercesora es perdón su intercesora en el infierno su objetivo en el purgatorio y su guía para llegar al paraíso al respecto dice Beatriz guíame hacia el paraíso ya que Virgilio ya cumplió su misión le dice más tarde cuando la ve por primera vez y dándose cuenta que volvía a sentir que volvía a sentir la conocida señal de la antigua llama nuestro amor no es terrenal porque este sentimiento es tan inmenso que no lo supera el amor de Dios por la humanidad en la divina comedia Beatriz se somete a un proceso de espiritualización y es reconocida como una criatura angelical ella representa la fe que acompaña a los peregrinos en el paraíso Dante encadenado por el amor de Beatriz termina por encontrar en ella el camino espiritual que lo conduce al sumo arquetipo de la mujer en occidente convirtiéndose en guía y protectora celestial es ella quien pide y ordena a Virgilio que parta en ayuda del poeta es la mujer que baja del cielo para ayudarlo y protegerle por tanto es la imagen de Beatriz la que lo impulsa a iniciar el camino de purificación y redención que lo lleva a bajar al infierno recorrer el purgatorio y conocer el paraíso Beatriz desciende del cielo al purgatorio en una nube de flores para buscar al poeta juntos en ese lugar Beatriz lo lleva según la escalada ascensión de los mundos de conciencia hasta el intelecto supremo por favor ¿podrías Karen llevarnos a la primera diapositiva? aquí me gustaría compartirles en la pregunta ¿qué es el eterno femenino? en el coro místico del Fausto de Goethe este coro místico ha sido tema de estudios de diferentes pensadores que han querido de alguna manera comprender ese significado del eterno femenino en la obra del autor que también es muy importante en la obra de Thomas Mann y es el coro místico que dice de la siguiente manera hay diversas traducciones esta es mi favorita ustedes pueden encontrar más de tres de hecho hay como cuatro traducciones todo lo perecedero no es más que figura aquí lo inaccesible se convierte en hecho aquí se realiza lo inefable lo eterno femenino nos atrae a lo alto entonces entendemos en esta relación cómo cómo Beatriz también representa esto para para Dante cómo desciende del cielo al purgatorio cómo lo lleva según la escala de ascensión de los mundos de conciencia hasta el intelecto supremo y más adelante hablaré del banquete de Platón y cómo es esta concepción del amor también cómo Diotima al hablar con Sócrates expresa su concepción del amor y bueno voy a seguir aquí con Beatriz Beatriz miraba fijamente las eternas esferas y yo fijé mis ojos en ella dice Dante desviándolos de allá arriba contemplándola me transformé interiormente como glauco al gustar la hierba que le hizo en el mar compañero de los otros dioses no es posible significar con palabras el acto de pasar a un grado superior la naturaleza humana transhumanar no se podría significar por palabras pero baste el citado ejemplo a quien la gracia divina reserva tal experiencia si de mí estaba solo aquello que de mí creaste primero lo sabes tú oh amor que riges el cielo a quien me levantaste ese es un fragmento del paraíso entonces Beatriz mira a Dios Dante mira a Beatriz y comprueba en su purísimo espejo la señal de Dios porque la amada no le encierra al poeta en sí mismo sino que le abre la visión de toda la realidad y se la abre a él que está tentado a limitarse exclusivamente a ella y carece de espíritu y de palabra cuando trata de expresar el amor que irradia de sus ojos santos entonces el eterno femenino está contenido todo él en la forma del concreto viviente que es Beatriz el suelo propio de lo femenino es ser manifestación relación expresiva entre el fondo indecible del ser y su autodicción en la forma de ser que adquiere un centro humano en la belleza de Beatriz belleza hecha sonrisa ella es simultáneamente y en un mismo acto Eros y Ágape que para Dante son dos nombres de la misma cosa el amor que es el nombre propio de Dios este amor es entonces el que sostiene y funda la sonrisa como manifestación de la gratuidad del ser de la alegría profunda procede el esplendor de la sonrisa de ahí que también el eterno femenino que atrae aquí a las alturas es mucho más que un mero símbolo más que una alegoría es la realidad que a todos los niveles desde el cuerpo tangible y terreno de la mujer amada pasando por su figura transformada llega sin interrupción de continuidad hasta Santa Lucía como representante de la eclesia santuorum y a María como fundamento arquetípico de la iglesia virginalmente fecunda y fecundante virginal la figura de la belleza sonrisa es la forma expresiva de la verdad y del bien el umbral que encierra en sí la gracia secreta el misterio santo y por ello vía privilegiada de encuentro inmediato con Dios la belleza es huella la sonrisa de Beatriz se revela así como figura que desde sí opera la transformación del amado en la lucha dramática de la confesión de su identidad para conducirlo de alegría en alegría o bien de sonrisa en sonrisa hacia la verdad de Dios en la figura concreta de la rosa bien si nosotros nos remitimos a la mística renana hay tres formas de amor y la más perfecta está en tercer lugar que es el amor fuerte el amor verdadero el cual se compara al oro fino puro y sin la mínima aleación si el hombre no posee este triple amor es decir está en tres estados el amor sensible sabio y fuerte el último es el verdadero es el amor dorado si el hombre no lo encuentra en el fondo de su alma debe reconocer que está lleno de peligro por lo tanto debe llorar día y noche esto consideraban los místicos renanos entonces nos dicen los místicos renanos mis amigos el oro al que se compara este amor fuerte es tan pulido y brillante que apenas puede resistirlo la mirada es deslumbrante fuerte para nuestros débiles ojos así ocurre al alma con este amor fuerte en el que el señor está presente ilumina tan esencialmente lo más hondo del alma que el espíritu a consecuencia de su flaqueza natural no puede aguantarlo y necesariamente desfallece y cuando tal cosa sucede no hay apoyo más que en sumergirse y a negarse en el abismo divino está tan bien perdido allí que no sabe más nada ya de sí es el piélago divino desbordado en respuesta al amor fuerte el amor fuerte posee tres propiedades en primer lugar rebosa los límites humanos hasta alcanzar a Dios en olvido de toda propiedad y rebasando la actividad de entendimiento memoria y voluntad fenómeno que excede a nuestras ideas y sentidos en segundo lugar hace bajar el espíritu hasta el fondo es decir a no nadarse tal humildad escapa al dominio de la conciencia sensible que pierde aquí su nombre en tercer lugar se da al hombre una hondura maravillosa de carácter el hombre se interioriza y conserva la paz en cualquier contrariedad sin alterarse en tranquilo reposo listo a caminar por donde el Señor quiera llevarle cooperando con Dios en lo que él quiera está como la sirvienta delante de la mesa de su Señor sin hacer otra cosa que mirarle lista a cumplir lo que él indique esta es la concepción del amor fuerte de los renanos y ese vínculo entre el eterno femenino y como el hombre llega a través de ese camino del camino del amor a lo divino pero también quisiera hablarles un poco del banquete de idiotima y de cómo Tatiana disculpame te quedan cinco minutos vale perfecto gracias como esa concepción del amor en el banquete el amor ese amor que se atreve a morir por amor quien se atreve a morir por otro por ejemplo tenemos al cestis como la más alta especie de amor que es donde encontramos en este en este diálogo de Platón el ejemplo de una mujer que es es un amante y da su vida por el hombre amado entonces como los dioses le reconocen este sacrificio como una expresión de belleza de hermosura que debe ser reconocida por lo tanto al llegar al Hades pues obviamente es reconocida por los dioses y asciende en este censo en este sacrificio de atreverse a morir por amor pero también tenemos esa concepción del amor que está relacionada con eros obviamente afrodita eros afrodita pandemos que da cuenta de la materia de ese eros del amor vulgar del placer de la carne y que en este diálogo pues se se sentencia y de alguna manera se establece esta distinción entre afrodita pandemos y afrodita urania afrodita pandemos como la materia como el amor carnal como el placer de la carne ese eros que de alguna manera se rechaza por considerarse pues demasiado si vulgar y se contrapone a afrodita urania esa relación entre el alma eros entendido como hay que amarlo más fuerte por naturaleza y porque posee más inteligencia el alma se ama el alma porque es lo más estable y se ama el alma en tanto se busca la virtud se busca la belleza y lo divino ¿no? entonces es esa concepción de eros como hermoso celeste y como afrodita urania como una musa como una inspiración porque es el amor del alma en este caso está muy relacionado con el amor fuerte que nos plantean los los renanos pero que el amor fuerte el amor verdadero para los renanos estaría en el lugar del espíritu ¿no? en una relación mucho más profunda que es esa búsqueda de de la verdad y de la iluminación y por eso hay una representación una simbología con el oro con el perfeccionamiento que también es alquímico entonces tenemos también en este diálogo en el banquete cómo se tiende hacia lo bello como eros cuando se da el diálogo entre Sócrates y Diotima cómo Diotima expresa esa ausencia que tiene eros que está en un punto medio entre la ignorancia y la sabiduría y constantemente está buscando lo bello está en búsqueda de ese impulso creador también que también encuentra en la fecundidad y en la reproducción lo bueno lo divino y cómo busca esa perpetuación esa posesión del bien esa constantemente está en búsqueda de aquello que le permita de alguna manera encontrar lo que en este caso desde las concepciones y desde las lecturas que ya he expuesto sería lo divino la perpetuación de esa concepción que es sagrada y que muy bien se expresa de alguna manera para quienes tienen ojos y también tienen sentidos para comprender este tipo de de anunciaciones y expresiones a través de la literatura como el amor y como el eterno femenino en la figura de Margarita de Beatriz y de Diotima en Helderly pues expresa esto bien el amor también está relacionado es un aspecto importante con la contemplación de la belleza que va más allá de la sensualidad de los sentidos y que de alguna manera se requiere o que la imagen de Eros según Diotima y según este diálogo está relacionado con la valentía el amor no posee lo bello está en búsqueda del bien y de la belleza entonces el amor se nos presenta Eros se nos presenta como un guerrero Eros se nos presenta como un filósofo y Eros se nos presenta también como un mago en esa ambición el amor bien me gustaría compartirles unos fragmentos de Helderlin de un poema obviamente que está vinculado con con Diotima por favor Karen eso lo puedes compartir gracias y ya con esto finalizo listo Diotima dichoso ser alma sublime porque en mi corazón repuesto de la angustia de vivir se somete la juventud eterna de los dioses se promete perdón la juventud eterna de los dioses nuestro cielo durará antes ya de verse nuestras almas ligadas por sus insondables honduras se había reconocido cuando envuelto por los sueños de la infancia apacible como el azul del día yo descansaba sobre el suelo entibiado bajo los árboles de mi jardín cuando empezaba la primavera de mi vida con suaves acordes de gozo y belleza el alma de Diotima como un céfiro pasaba entre las ramas sobre mí entonces Diotima es comprendida como la luz como la divinidad como una santa que protege el amor y como esta representación sacra diáfana que de alguna manera es inspiración en todos estos poemas y en todas las concepciones del poeta y en este caso también de Goethe y de Dante entonces vemos cuál es la profunda relación entre el eterno femenino la concepción femenina del amor entendida desde esa concepción de Diotima en el banquete en su diálogo con Sócrates es esta introducción tan importante que me gustaría que quienes estén interesados vuelvan a leer el diálogo y de alguna manera es una exhortación muy profunda en torno a la comprensión del amor porque hoy tenemos una concepción plenamente distinta y cómo en estas obras se nos presenta el eterno femenino como un camino para llegar a eso a eso que los poetas se preguntaron que se preguntó Helderlin que se preguntó Goethe que se preguntó Dante y que hace parte de una iniciación que hace parte de lo sagrado y de un conocimiento profundo pero que también está vinculado con una lamentación de nuestra época con una búsqueda insaciable con una queja con un reclamo y es el desconocimiento precisamente de lo divino ¿no? esa búsqueda ese afán una búsqueda que también es interior ¿no? y que por ejemplo hay quienes nos dicen no busque demasiado lejos por ejemplo remita hacia el Tao Tequín también nos lo dice Plotino nos lo dice el maestro Eckhart que nos dicen que no busquemos tan lejos que hurguemos más bien en nuestro interior que nos conozcamos a nosotros mismos que eliminemos de nosotros lo accesorio lo que nos vela la visión la visión de la perla del tesoro escondido de que se haya en el íntimo centro de nosotros mismos allí está la verdad esperando allí está la belleza y esa búsqueda de la belleza de alguna manera da cuenta de esa relación con el con el eterno femenino como parte de de ese camino ¿no? el camino también que es un heroísmo y que está vinculado con la imagen de Eros y bueno esa es mi presentación esa es la introducción que quería proponerles y bueno vamos a ver las preguntas muchas gracias por su escucha y por su atención vale muchas gracias a todos a cada uno de los panelistas pasamos ahora al momento de las preguntas y bueno las reglas para las preguntas son las siguientes los asistentes cuentan con 5 minutos para exponer sus preguntas y aportes cada panelista cuenta con 7 minutos para dar respuesta y se pide la palabra a través del chat entonces no sé quién tiene preguntas intervenciones sobre sigue Oscar Ortega bueno que bueno buenas noches yo quisiera mencionar lo siguiente bueno por lo que veo se ha concordado en que si bien se trata de buscar un sustrato de lo femenino que vaya más de lo meramente biológico yo siento que muchas veces no se ha logrado superar esta visión de establecer lo femenino a partir de unos determinados roles de género bueno así se le llamaría y odio esa terminología pero bueno la voy a usar para que sea más comprensible y se ve a la mujer como madre o bien como progenitor y eso creo que no se ha logrado al menos desde algunas perspectivas responder dónde encontramos ese eterno femenino o si realmente el eterno femenino logra escapar de los meros roles de género porque al menos por lo que me dio a intuir o lo que entendí al menos de las dos primeras ponencias parece que ese eterno femenino se liga a los papeles que la sociedad establece a la persona ¿no? inclusive esta idea del inconsciente colectivo fue muy criticada por Julius Ébola en su época porque indica un sustrato que se mantiene y que no es capaz de ser razonado y que justamente también procede desde lo más bajo ahora bien mi pregunta va en este sentido han mencionado principalmente si no me equivoco la segunda ponente ahorita no recuerdo el nombre disculpen que haya omitido esto pero habla de que lo femenino y lo masculino están en una relación no dialéctica pero sí dúctil en donde se nutren y podemos comprender en tanto que un hombre pueda tener un aspecto femenino y viceversa ¿no? y en este sentido quisiera hacer la pregunta a las tres ponentes en el sentido de ¿cómo verían ustedes la figura del andrógino? porque si bien ahí puede podemos partir de la existencia de un eterno masculino como de un eterno femenino ¿cómo entender estas figuras andróginas? y principalmente que ya vivimos en época de confusión en donde muchas veces las mujeres parecen hombres y viceversa y es que al menos por lo que yo me acuerdo de Platón la figura del andrógino no era tan detestable como la han querido ver más que nada desde posturas más cristianas que si buscan la limitación o que sea algo determinado ¿no? lo difuso al menos en nuestra cultura occidental siempre ha sido repelido ¿no? y esto se heredó al racionalismo y apenas en el postmodernismo se empieza a criticar pero aún así se mantiene esta necesidad de la claridad ¿no? entonces ¿cómo concebir al andrógino a partir de esta idea de tanto el eterno masculino como el femenino? esa sería mi pregunta muchas gracias Oscar no sé ¿quién de las panelistas quisiera iniciar? ¿Tatiana? disculpa la tardanza estaba pensando cómo responder eso porque porque de hecho esto que nos plantea Oscar es muy interesante y obviamente hace parte pues pienso yo que de reflexiones que que están de alguna manera que hacen parte también de la responsabilidad del círculo femenino y cuando expuse precisamente esta concepción de los imaginarios de Gilbert Durant y ahora en el banquete de lo andrógino pues nos damos cuenta así como Dionisos como esa fusión entre lo femenino y lo masculino precisamente da cuenta de también de una interpretación de de lo que hace parte de una unidad pero que se separa ¿no? y que en el en el diálogo lo entendemos así esta separación entre lo femenino y lo masculino que está constantemente buscándose y que también lo hemos representado en el arquetipo del ánima y del ánimo yonquiano que es una memoria que en el caso femenino da cuenta de ese anhelo y esa búsqueda del ánimo y viceversa del hombre que busca su ánima y es da cuenta también pienso yo que es del mito de la separación entre lo femenino y lo masculino y que requiere de esa unidad de esa consolidación complementaria tal cual lo plantea Julio Seola como algo dinámico como algo que está en constante búsqueda entonces yo lo veo desde esta percepción de lo que se separó o esa separación esa división entre lo femenino y lo masculino como como esa concepción del andrógeno como la unidad como la unidad entre lo femenino y lo masculino pero que de alguna manera desde la perspectiva de los imaginarios desde la postura por ejemplo apolínea el patriarcado comprende lo femenino desde una postura distinta y el matriarcado comprende lo femenino y lo masculino también tiene sus representaciones sus simbologías sus aspectos míticos simbólicos particulares entonces yo lo veo así veo el andrógeno como una representación de la unidad entre lo femenino y lo masculino que ha tenido una representación de alguna manera particular en este caso en el banquete y en algunos otros autores pero que da cuenta precisamente de de cómo lo femenino y lo masculino son aspectos complementarios de de una forma mucho más compleja y pienso que que pues eso es un tema de estudio bien exigente y riguroso pero lo planteo de esa forma simplemente lo como como una expresión simbólica de la unión entre lo femenino y lo masculino como una representación que da cuenta de unas relaciones también mucho más profundas y complejas que tendrían que ver incluso con la constitución de las culturas y las expresiones y las formas de entender lo sagrado y lo divino incluso pero bueno esa sería como mi mi percepción así como muy reducida porque realmente no soy experta en ese tema debo decirlo gracias Tatiana no sé si Susana quisieras dar respuesta a la pregunta pues tanto tanto así como respuesta no sé porque me parece bastante bastante compleja el tema del andrógino pues solamente puedo decir que fue mencionado ya el término estaba mencionado en la antigua Grecia que se menciona en el banquete de Platón cuando se habla de hay unos filósofos que están hablando y entonces se dice que en los orígenes habían unas figuras que básicamente unían lo masculino y lo femenino y luego fueron separadas como castigo de los dioses y por ese motivo pues casi siempre se estaba buscando la otra la otra mitad en ese sentido me uniría a lo que dijo Tatiana el sentido de que el andrógino representa la unidad y conecta con lo que está hablando pues Jung con el tema del ánimos y del ánima como que se encuentra en los personajes en las mujeres se encuentran elementos masculinos y en los hombres se encuentran elementos femeninos o sea la androginia de alguna manera la llevamos todos dentro de nosotros y sí sin lugar a dudas pues todo lo que algunos han dado por por llamar la posmodernidad pues ha marcado más este tema pero pues creo que sería un tema para una pues como para toda una sesión profunda sobre este tema gracias gracias Susana te cedo la palabra Zulibet ¿estás? Zulibet bueno parece que que algo le está fallando ¿alguien más tiene preguntas o comentarios? Ángelo sigue hola Jessica buenas noches bueno pues básicamente quisiera referirme a un punto del que habló Susana que me pareció muy interesante no sé siquiera profundizar al respecto es básicamente frente a esta asociación que hizo de lo femenino con esta idea de la oscuridad ¿no? o de lo oscuro es bien interesante porque si nosotros hacemos un estudio comparado de diferentes culturas aquello que es realmente gnosis o conocimiento en su concepción pues más tradicional en donde conocimiento es nacer con pues el conocimiento está asociado con una especie de nacimiento ¿no? está ligado a una especie de oscuridad primordial que gesta un cierto tipo de conocimiento entonces cuando se hacía la distinción frente al conocimiento racional más del hombre me pareció muy interesante que se retomara esta imagen de lo oscuro porque en la imagen que hay de lo oscuro y su relación con lo femenino ya no está este conocimiento de conocimiento un conocimiento que es interiorizado y que es de carácter primigenio ¿no? entonces digamos que esta referencia a lo oscuro es una asociación que me parece muy acertada para poder uno abordar lo femenino en diferentes culturas realmente en todas las culturas tradicionales encontramos que la mujer está en contacto directo con lo trascendente cosa que también mencionaba Susana y por lo tanto me parece muy importante si puedes no sé profundizar un poco más sobre esta idea de lo oscuro porque en definitiva habla de de un momento aunque un poco en el chat se estaba hablando de acerca del absoluto que contiene tanto lo femenino como lo masculino en digamos en la jerarquía de lo trascendente al parecer hay algo que es anterior al propio conocimiento racional o o que es digamos jerárquicamente superior al conocimiento racional y este se encuentra en un conocimiento que nace ¿no? entonces me pareció muy interesante y solo quería saber si Susana puede profundizar en esto gracias bueno muchas gracias sí digamos la asociación con lo oscuro con las tinieblas también tiene que asociarse un poco a ese conocimiento primordial e intuitivo que como tú decías pues forma parte como de la tradición oral hay algo interesante por ejemplo en la diferencia entre los magos y las hechiceras por ejemplo las hechiceras tienen un conocimiento que va de tradición oral que se lo dicen las unas a las otras el conocimiento de las plantas de la noche de los bebedizos son parteras se conectan con los muertos todo esto es un acervo de conocimiento que viene desde el inicio de los tiempos y es un conocimiento muy femenino por otra parte el de los magos el de los druidas si bien en algunos aspectos es similar es diferente por eso por ejemplo vemos a los magos acompañados de un grimorio un gran libro de instrucciones estoy en este momento haciendo un poco referencias literarias y mitológicas como para hacer referencia a algo que nos viene a la mente y hablar un poco de esa diferencia en los conocimientos entonces digamos que ese conocimiento más racional va a provenir la alquimia que si bien tiene algunos elementos esotéricos trascendentales de búsqueda de conexión con lo divino es de alguna manera un conocimiento mucho más racional que el que manejan ellas y ellas a nivel simbólico tal como la reflejan los poetas y los artistas es un conocimiento que surge en la noche que tiene que ver con todo el espacio de la luna y de lo intuitivo entonces como es un conocimiento que está asociado a la maternidad los partos la cocina los bebedizos la adivinación funciona de una manera diferente entonces sí ese símbolo de la noche y de asociar lo femenino con lo primigenio de donde surge todo es algo que está presente en muchas culturas y que sigue estando latente de alguna manera cuando nos aproximamos profundamente a estos estudios gracias vale muchas gracias Susana y Ángelo cedo la palabra a Diego Villa Caballero hola ¿me escuchan? ¿hola? ¿hola? si se escucha se escucha ah quería saber si me escuchaban no era un comentario nada más en relación al tema de lo andrógino no es pregunta es un comentario yo veo que ese tema del andrógino decía el participante extranjero no sé si era de México que actualmente lo vemos como un problema yo creo que está relacionado al hecho de que en occidente tenemos un problema para aceptar la dualidad o la conjunción y no solo hablo de géneros sexuales sino también de esencias de cualidades esenciales de la identidad la coincidencia de los opuestos de esto hablaba un poquito tetrarca en su obra él trata un poco este concepto pero en general en occidente no estamos muy familiarizados con eso y nuestros dioses no son muy duales tampoco a excepción de Dionisios que es un caso paradigmático y en oriente tenemos lo opuesto entonces tenemos a Shiva que es un dios absolutamente dual a Ishtar entonces yo pensaría que es como por ese lado que pasa el problema de aceptar lo andrógino y bueno y esto puede tiene sus orígenes desde Aristóteles y en el cristianismo se afianza y bueno y creo que llega hasta hoy y como decía el compañero pues como con el tema del posmodernismo hasta ahora se está desmontando un poco eso era ese el aporte y cualquiera pues que lo quiera responder gracias muchas gracias Diego antes que nada quisiera preguntarle a los marinas si es posible tener 10 minutos más para el resto de intervenciones si claro no hay problema muchas gracias entonces no sé si alguien quiere decir algo al respecto al comentario de Diego hola linda noche nuevamente qué pena hace un momento tuve un inconveniente con mi cámara y con mi señal y todo por un momento que la usó retomando un poco la pregunta que hizo Oscar y el comentario que acabas de hacer Diego digamos que que lo andrógino es claro es mucho más sencillo cuando nosotros vamos a estas otras culturas y podemos percibir esos dioses donde donde esa energía dual como lo decía al inicio se ve tan evidente y danza digamos que en esta cultura que nosotros vivimos ahora es como que la mujer ha tenido por un momento que entrar en ese en ese rol también andrógino aunque no tenga digamos sus dos sexos por decirlo así pero hay como una esencia del inconsciente y del consciente hace unos les quiero compartir así muy breve una una respuesta de un jate que tuvimos una conversación sobre esto de lo andrógino esta mujer y este hombre y estas luchas a veces de dios y diosa pero luchas entendiéndose no desde la pelea de géneros ni de sexo ni nada de esto digamos perdón no todas estas palabras pero como desde el género no está vista desde ahí sino como esa energía como cuando entra esa energía por ejemplo una maloca cuando esa energía entra a un círculo de diálogo de palabra es como si quisiera una sobreponerse a la otra y entonces este abuelo me mencionaba una era a la que estamos entrando ya un tiempo que es la era del Pasha Warmi que es esta o el Warmi Pashak que es la era de un femenino tan enlazado con el masculino que permite ese solar y ese lunar mezclarse y volverse andrógino volverse uno y en esa en esa mezcla se permite ser se permite habitar los dos cuerpos y puede como como permitirle permitirle a ese a ver a esa esa esencia a ese consciente y ese inconsciente de velarse y descubrirse entonces digamos que en las culturas él me compartía que en algunas culturas culturas de nuestro territorio ingas en algunas culturas digamos nativas del putumayo en algunas culturas huayú hay seres que no se les por ejemplo no se les pregunta desde niños ni siquiera que son si se siente mujer o se siente hombre porque al estar vestidos no sé si ustedes alguna vez han visto una imagen que es muy viral de unos niños sarahuacos y están todos y hay niños y niñas y todos se ven igual lo único que les diferencia es su mochila y es por una sencilla razón en su mochila guardan el conocimiento entonces lo único que va a ser que elijan representar uno de esas dos como géneros va a ser el contacto y la materialización con sus experiencias entonces yo siento que esto no se debería ver como un problema sino se debería ver es como como la posibilidad de el que ha querido habitar esos dos géneros y ha querido manifestarlos físicamente de pronto a través de su vestimenta a través de sus pensamientos de su palabra de su accionar nos da la posibilidad de reencontrarnos y sanar eso que nos ha costado tanto que es integrar entonces básicamente será como mi comentario que apenas si me excedí pero bueno muchas gracias gracias por último y para cerrar cedo la palabra a Eleazar Avarán buenas noches creo que alguien tenía un comentario antes que yo si no estoy mal creo que el grupo Aristos iba a comentar algo antes ah sí disculpa sí entonces primero él no Tibor dale sin problema yo te cedo mi palabra bueno está bien a ver el tema el tema que estamos discutiendo lastimosamente ya al final pues del conversatorio me parece muy importante obviamente pues hay hay contextos políticos y contextos temporales y transitorios que afectan un poquito la discusión sobre lo que es bueno o malo bueno eso se podría discutir de una manera política pero sobre lo que es natural se podría hablar de otra desde otra perspectiva frente a lo me gustaría hablar de varios temas al respecto frente a lo oscuro me parece muy interesante la división que hace Platón respecto al al ánima o sea al alma del ser humano y como la razón y la intuición están divididas siendo la razón algo que se podría decir que alumbra que ilumina por eso cuando nosotros en la historia bueno al menos en la historia moderna observamos que se discute el tema de lo iluminado siempre está atrás de lo iluminado la razón pura y detrás de lo iluminado también está lo que se podría decir luciferiano lo positivo lo lo puramente razonal por eso lo 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 razonal está asociado siempre al control de de aquello que puede ser aprendido por la razón mientras que el oscuro fuera de la razón necesita algo más grácil para ser tocado y para ser percibido que es la intuición entonces en el chat yo decía que el tema de la de la intuición es femenina y la razón es masculina es ciertamente esa resonancia que tiene se podría decir la energía o los conceptos que 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 están previos a a la interpretación pura de los sexos y de los géneros entonces entonces lo oscuro como es aquello que no porque está fuera de los límites de la razón los límites de la luz primordial de la luz positiva de la luz del conocimiento yo creo que hay algo que no es conocimiento puro como la razón sino que es un conocimiento mucho más profundo que está más asociado a lo sabio a la sabiduría entonces por eso lo oscuro a mí me parece que sí tiene mucha relación con lo femenino y casi siempre todas las mitologías y muchas perspectivas místicas lo secundan hay un tema del que habló Tatiana sobre Beatriz y Dante sobre cuando cuando se dice que desde ese momento en adelante el amor gobernó mi alma es entonces lo femenino una figura donde se deposita el amor erótico que es musa del heroísmo está asociada a la a una figura muy interesante que me gustaría tener acá también y discutir en algún momento en el grupo en un futuro sobre la reina de Saba muchos místicos denominan esa figura incluso que no está directamente relacionada con la figura femenina específica Beatriz significaba algo más para antes que solamente la figura femenina y el ser o la persona como diría Jung está está puesta sobre ella un pato superior entonces por eso el tema de la reina de Saba es muy interesante la mujer lo femenino es la puerta entre los mundos por eso el verdadero amor es trascendente y además de ser puerta entre los mundos también es copa cáliz contiene pero su objetivo es transformar lo que exige el hecho de que la mujer sea entonces puente entre los mundos puerta y que sea de más cáliz y contenedor exige del hombre algo que es superior a la gloria humana al Cleos que es el honor heroico y acá ya desciendo de nuevo a lo político vulgar o lo político burocrático o lo político moderno que es el tema del igualitarismo y que por eso yo creo que cuando se habla de Bubá hay mucha resistencia y es porque el feminismo está asociado con un tema igualitarista y también como hemos discutido en otros escenarios también iluminista y el igualitarismo trata de uniformar por eso yo tengo algunas resistencias con este tema de lo andrógeno porque el igualitarismo al tratar de uniformar trata de someter la grandeza de la humanidad tanto en el género masculino como en el femenino a los roles o a las perspectivas transitorias que debería entre comillas cursar el ser humano entonces el igualitarismo intenta imponer una uniformización al humano convirtiéndolo eliminando su grandeza y convirtiéndolo en un ser puramente funcional y por lo tanto lo masculino y lo femenino deja de ser o empieza a alejarse de esa perspectiva antigua y mística que es aquello que es atemporal trascendente completo complejo potencial incluso absoluto me gustaría también señalar un concepto que me parece súper bacano muy bonito de la segunda ponente que se llama la danza dual y me encantaría que la segunda ponente nos hablara un poquito más al respecto porque la danza dual muy bien está muy en consonancia con esta perspectiva que estoy explicando porque son dos elementos separados incluso de lo natural lo biológico y espiritual también separados pero que están en una danza permanente y esa perspectiva me parece muy bonito ojalá se pudiera ella hablarnos un poquito más al respecto eso es todo y muy buenas tardes noches vale gracias Zulibet no sé si quisieras ahondar un poquito no contamos con mucho tiempo entonces gracias vale claro pues bueno es que hablar de una danza dual es un poco extenso porque tenemos que hablar también ahí del límite de la autorregulación como seres de hasta donde yo me permito vibrar con la empatía del otro y entrar en su en su como en eso que él ha creado y que le permite por lo menos si nosotros estamos en un ejercicio de danza yo estoy con Eliezer estamos ahí mirándonos él va a poner unos límites de pronto emocionales físicos espirituales con toda su cosmovisión digamos voy a poner esta danza como algo así abierto como si estuviéramos bailando cualquier cosa imaginémonos que en el cosmos es algo parecido la danza contempla como esa unidad en movimiento donde nos permitimos fusionarnos entonces cuando yo entro con el otro a bailar salsa yo empiezo a conectar con sus límites y de pronto por ejemplo yo voy a coger a Eliezer y le voy a dar una vuelta y me dice no, no, no espérate aquí no va eso por ahora déjate también llevar por este lado entonces esa danza dual lo que nos permite es conocer el límite permitirnos tener la empatía con el otro de por qué eliges sentir y ver el mundo desde ahí y de pronto por qué no puedes elegir y sentir ver el mundo desde acá y qué tal si nos cogemos de las manos y lo danzamos juntos digamos que los abuelos nos hacen un llamado muy profundo y cuando hablo los abuelos tómenlos como esos seres que nosotros consideramos como jates mamos toda esa gente con la que de pronto en algún momento sería lindo que ustedes se conectaran ellos no dualizan en muchas de sus de sus tribus el género porque ellos dicen estamos en una danza eterna y es la danza para ellos llamémoslo la danza del amor de una frecuencia muy alta donde yo te veo y me dejo ver y quito los límites donde yo no te permito que tú seas y que yo sea y ahí en ese momento es cuando nos damos como la oportunidad lo que yo les decía realmente cuando uno habla de arquetipos cuando uno habla de las obras como las que habló Tatiana y todo esto claro hay una cantidad de temas para uno extenderse y hablar pero lo que vamos es siempre a lo único a integrar la danza siempre que nos hace nos integra nos hace romper todo eso que no creíamos posible entonces en el universo cósmico desde esa cuántica o desde esa creación que nosotros no podemos contemplar como en un estado a luna en un estado vagué que es en un estado donde yo necesito del sol y necesito de la luna yo necesito de la razón pero necesito de la intuición y no es en necesitar desde ahí si no lo tengo muero o no sino que yo elijo que esos dos existan para co-crear entonces por lo menos cuando tú decías es que la intuición es más de lo femenino y ahí difiero totalmente porque es que todos los seres intuimos todos los seres y con eso te hablo de un gato una planta todo todo intuye todo siente todo vibra todo responde todo responde a eso que está en movimiento entonces bueno no quiero extenderme porque sé que el tiempo da pero tal vez en alguna otra ocasión teniendo acá los números lindos uno poder extender estas como estos pensas ciertos y empezarlos uno a hilar y ahondar más pero igual les agradezco de verdad y espero siempre eso poder que todos tengamos siempre en la vida la oportunidad de abrir la mente el corazón el alma integrar es vital ahorita en estos tiempos integrar muchas gracias Zuliver ya para cerrar darles las gracias a cada una de las panelistas a los asistentes a las personas del círculo y un agradecimiento muy especial al Crayusta por esta invitación en el chat quedó los números por si alguno está interesado en inscribirse al semillero o tener información de nuevo muchas gracias y que tengan buena noche muchas gracias a ustedes hasta luego muchas gracias a ustedes con mucho gusto siempre serán bienvenidos acá en el Crayusta feliz noche hasta luego muchas gracias muchas gracias a Susana por aceptar esta invitación un gusto tenerla con nosotras y a todos los que nos acompañaron feliz noche muchas gracias por la invitación Tatiana un placer poder acompañarlos y compartir con ustedes muy interesante todo gracias hasta luego gracias que estén bien gracias Luz Marina buena noche buena noche a todos gracias de nuevo